El proyecto IPAD, que es European Prevention for Alzheimer's Demensia, es un proyecto para la prevención de la demencia por la enfermedad de Alzheimer, está en su, digamos, punto medio. A mediados del 2017 el proyecto pasó al Ecuador y tuvimos una valoración del proyecto por parte de IMI, que es la Innovative Medicine Initiative, que fue muy positiva. Valoraron que el proyecto está siguiendo el curso predecible y el curso esperado. Hemos conseguido los milestones apropiados, es decir, todo lo que se esperaba de hacer en el proyecto y durante el proyecto se ha conseguido. Esto significa que tenemos toda la infraestructura preparada, es decir, las cohortes están ahí, los registros están preparados, la cohorte IPAD o cohorte longitudinal de IPAD, como se le denomina, ha empezado. Hay prácticamente 500 participantes ya incluidos. Estamos esperando que este número de participantes se incremente durante el 2018 y a partir de aquí empezará a realizar el ensayo clínico. Con lo cual, el proyecto ha seguido el curso esperado y es un motivo de satisfacción, porque en Barcelona y Barcelona Beta Brain Research Center, como centro de investigación de la Fundación Pascual Maragall, ha tenido un papel clave. Somos co-líderes del proyecto junto con la Universidad de Edimburgo y la Universidad de Oxford. Esto ha generado mucho trabajo aquí, pero por otra parte muy satisfactorio, porque hemos estado trabajando con colegas y amigos que son personas claves en el campo de la enfermedad de Alzheimer y hemos establecido nuevas alianzas de trabajo. Con lo cual, el resultado global es muy positivo. Todos estamos muy satisfechos de formar parte de este proyecto. No solo nosotros, sino nuestros colegas del resto de Europa. Estamos donde debíamos de estar en cuanto a la consecución del proyecto y estamos preparados para la siguiente fase, que es clave, que es conseguir que en esa cohorte hayan miles de sujetos, no solo 500.